Muy buenas señores. Hacía tiempo, ¿verdad? ¿Qué andamos liados? Bueno, vamos al tajo. Ha habido varias personas que me han estado sugiriendo, proponiendo, el montar algún tipo de almacenamiento local dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque el almacenamiento en la nube, bueno, llega un momento que es caro, es muy caro. Y ha habido por ahí unos problemillas, algunas cuentas que se han perdido, cosas un poquillo raras. Y muchos de ustedes se están planteando el montar un almacenamiento en vuestra casa. ¿Vale? Bien. Esto lo podemos plantear de dos maneras. Una, os cuento un rollo y hacer puñetas. Y dos, estilo, es fácil de hacerlo. Vamos a ir despacito. No sé cuántos vídeos os haremos. Más de uno. Porque la idea es entender qué hacemos. Entender qué opciones tenemos, más o menos. Y qué podemos hacer y qué nos sirve, qué funciona. ¿Vale? Bien. Así que en este vídeo probablemente sólo hablaremos de qué es lo que vamos a hacer. Para poner todo en contexto. Así que vamos a un dibujito. Aquí tenemos un dibujito. Bien. ¿Qué vamos a hacer con este dibujito? Lo primero es separar las partes de lo que vamos a trabajar. La primera parte. Tenemos una red. Una red donde están nuestros dispositivos. Porque si vamos a hacer un almacenamiento es para llegar hasta él. Y si vamos a hacer un almacenamiento para llegar hasta él. Tiene que haber una red. O sea, es que tenemos que tener un router y la red de nuestros dispositivos. Fijaros en un detallero primero. No he puesto nada conectado a las antenas. Todo por cable. ¿Pero se podrá acceder por las antenas? Sí. Sí. Tu móvil y demás funcionará. Pero, 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 pero. Quiero que tengáis claro una cosa. Si lo que vamos a guardar aquí es una cosa pequeñita. Unas cuantas fotos. Me da igual por dónde lleguemos. Me da exactamente igual. Ahora, si lo que vamos a guardar aquí son unos lotes de ficheros gordos. Más o menos grandes. Y podéis estar pensando desde los vídeos familiares de los cumpleaños. Que pueden pesar un montón de megas, un montón de gigas. O podemos estar hablando de documentos de tu trabajo. Vete a saber. Muchos ficheros. Moverlos por wifi puede resultar complicado. Porque por mucho que queramos. La conexión wifi es menos eficiente la conexión de cable. Si no tengo otra cosa. Puede ser lo que tengo. Adelante con los faroles. ¿Vale? Pero puede ocurrir perfectamente que no sea suficiente. Entonces siempre plantearos una conexión por cable. Un cable Ethernet. Un cable de red. ¿Vale? Por eso os he pintado ahí cable. Y por eso es importante conocer la red. De hecho hacia los últimos vídeos. Incluso veremos que podemos tener más de una interfaz de red. Wifi y cable. Por ejemplo. O tener dos interfaces de cable. Y sumarlas. Para darle a nuestro espacio de almacenamiento. Más velocidad y más tolerancia a problemas. Porque el gran problema de estos almacenamientos es siempre el mismo. El gran problema es que las cosas se rompen. Los cables se rompen. Los discos se rompen. Incluso el PC se rompe. Entonces tenemos que tener pensado que si este almacenamiento no es para 10 minutos. Si nuestro almacenamiento se va a alargar en el tiempo. Tiene que ser resiliente. Es decir. O resiliente. Lo he visto escrito de dos maneras. Vamos. ¿Qué tiene que soportar desastres? ¿Qué tiene que ser duro? Que si las cosas se rompen. Por eso no puedo perder toda la información. Imaginaos que pierdo todas las fotos de todos los cumpleaños de tus hijos. De los últimos 15 años. Dios mío. Que desastre. O todas las declaraciones de la renta. O no sé. Cualquier cosa. Tiene que ser duro. Por eso lo vamos a extender en el tiempo. Ajustando cosillas. Bien. El siguiente elemento. Es esto de aquí en medio. Necesitamos un PC. Más grande. Más chico. Más moderno. Más antiguo. Lo que tengas. ¿Que te quieres comprar uno específico? Vale. ¿Por qué no? En algún momento hablaremos de él también. ¿Vale? Puede ser cualquier cosa. Yo tengo algunas cabinas de discos hechas con una cima. Una cima NAS. O sea. Bueno. Cima NAS es como yo le he puesto. A ver si. Como la tengo enchufada. No sé si el cable. No. No me va a dar. Bueno. Pues cuando llegue el momento. Os la enseñaré. Ha quedado pequeñita. Un PC. ¿Se puede hacer con una Raspberry? Sí. Se puede hacer con una Raspberry. ¿Eh? Con sus limitaciones. ¿Pero se puede hacer con una Raspberry? Sí. Se puede hacer con una Raspberry. ¿Vale? Y lo siguiente que necesito son discos. Porque si no tengo discos. A ver. ¿Dónde diablo aumento las cosas? Importante. Un solo disco. Si se rompe lo pierdo todo. Así. ¿Necesitamos más de un disco? Sí. Y veremos distintas soluciones para replicar la información. Ya sea porque nuestro sistema de discos sea más duro. Varios discos y un sistema que automáticamente lo mantiene todo fino filipino. O no. Puede ocurrir que no tenga esa posibilidad. Por el sistema que ha montado. Y monte un sistema que replique la información de un disco a un disco de salvaguarda. De manera automática cada poco tiempo. Es posible también. ¿Vale? Es posible. Y puede ser la solución para muchos. ¿Vale? Hombre. También os voy a decir una cosa. Hay una opción. Si lo que quieres es muy poquito espacio y compartir poquito espacio. Muy fácil. Y entonces has terminado el vídeo. Coges un pendrive. Y lo compartes. Pero yo de un lado a otro y ya está. Si esa es tu solución has acabado el vídeo. La siguiente solución un poquito más avanzada. Coges el pendrive y lo enchufas en el router. La mayoría de los routers de los operadores tienen un USB. Que sirve para compartir este pendrive con la gente de la red. Con la gente que está conectado. ¿Vale? Ahora vuelvo a decirte. Esto tiene la vida contada. No esperes que esto te vaya a durar dos años. Antes se habrá roto. Sencillamente porque lo tienes conectado todo el tiempo. Y eso es algo que vamos a hablar mucho a partir de ahora. El entorno que vamos a montar. Nuestro almacenamiento. Nuestra NAS. Que es lo que vamos a montar. Una NAS. Va a estar conectado. 24.7. Entonces tiene que ser lo bastante estable. Como para que yo no le eche con de nada cuenta. A lo largo del tiempo. Y funcione. Para que yo no le eche más cuenta. Una vez que funcione. Funcione. Ahí está. Y desde todos los dispositivos de mi red. Pueda sacar y meter ficheros ahí. Y dan tranquilo. O sea. Tiene que funcionar. Y tiene que funcionar incluso cuando algo se rompe. Si esto se rompe lo has perdido todo. ¿Vale? Incluso si se me ha roto todo. Si se me rompe el PC. Poderlo llevar a otro sitio. Tengo que poder hacerlo. Queda clarito. Por eso esto es tan crítico hasta cierto punto. Pero así es como funcionan todas las nubes. ¿Vale? Y el siguiente factor. Que vamos a tener en cuenta. A lo largo de estos vídeos. Es hablar. De la seguridad de acceso. ¿Quién puede y no puede llegar a qué ficheros? Incluso. ¿Quién puede tocar los ficheros? ¿Y quién puede solo leerlos? Parece una tontería. Pero no lo es. Podemos guardar en nuestra cabina. Cuando la tengamos en marcha. Pues eso. Las informaciones de la recta. O si sois autónomos o empresarios. Las facturas emitidas. Recibidas. Yo que sé. Documentos que resulten críticos. Importantes. Las recetas del médico. Los cumpleaños de los niños. Los vídeos. Lo que queráis. Y podéis. Montarlo de manera que. Usando un usuario habitual. Solo podéis leerlos. Y así esté seguro. De que no se va a romper nada. Y utilizando un usuario más complejo. Es cuando escribís. Y así guardáis la información. Y así te aseguras de que. Por ejemplo. Si lo conectas a la tele. Y ves las fotos. O esos vídeos desde la tele. ¿Vale? La tele solo puede verlos. No los puedo borrar. Ni a un equivocado. ¿Me estoy explicando? Bueno. Pues esto es solo la introducción. A esta idea. Así que. Bueno. Nos veremos. Y seguiremos. Aprendiendo. Y os pido disculpas. Por el tiempo. Pero es que. Tiempo es lo que no tengo. Y como veis. Me estoy haciendo más viejo. Venga. Señores. Nos veremos. Y seguiremos aprendiendo. Adiós. Venga. Es. Venga. 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 CC por Antarctica Films Argentina